Guachines, guachinas de la Mark Army, de la Mark Warrior, gracias por estar ahí del otro lado y hoy voy a hacer una intro muy cortita porque voy a reaccionar a algo que me pidieron pero hace un año me lo vienen pidiendo más o menos, que es WOS versus Cacha en el año 2018 así que amigas, amigos, estoy viendo, son 29 minutos de video, así que bueno yo ahora me voy a poner los auriculares, voy a arrancar acá con la video reacción probablemente esté siempre callado, cruzado de brazos, observando atentamente la batalla y sobre el final le diré, bueno, eso fue todo era una re mierda la reacción no, no, amigas, amigos, prepárense para ver este video vayan si quieren a armarse un tecito, un café, abrirse un vinito, abrirse un whisky a prepararse un flan, bueno, no sé qué tiene que ver, pero bueno y vamos a ver este video tranquilos porque va a ser más de media hora entre la intro, entre lo que vaya comentando en el medio y entre el cierre igual no hay apuro, gente, no hay apuro, vamos a ver esta batalla me dijeron que es muy picada, que Wos se enoja así que quiero ver por primera vez al Wosito Enojado ya lo reaccioné, una banda Wos, le dejo acá para que vayan a ver los videos del Wosito todo lo que reaccioné de él pero acá me dijeron, lo vas a conocer a Wos Enojado veremos si me hicieron buenas o falsas expectativas ¿Están listos? ¿Están listos? a ver qué palabra me sale, me dice el mandale que entra el Wosel y el ballet rompiendo las dorsales esto es pura pureza, como todos los freestyle que salen de mi cabeza en serio, loco, yo estoy dominado yo soy pura pureza, vos sos un café cortado en serio, careta, vos sos un perreta sos como los políticos, sos una marioneta hay otra arriba que maneja los hilos sos una cucaracha, loco, querés admitilo ey, recién empiezo para pelotudo por la cucaracha che, te estoy rompiendo el culo diciendo por ahí a vos te disparan la rima, negro pero yo que el frenesí así con mis rimas que a mí me salen no soy Herculees pero te culié y te mandé palades y vos tomaste como un juguito soy la luz que alumbra la oscuridad infinito soy un finito soy la luz que que asumen pero yo la luz la encuentro en el túnel tu nivel no lo asume su mentalidad muy mala y los jueces lo presumen otra vez soy yo otra vez con mi demencia otra vez yo soy el juez y estoy marcando la sentencia bien, 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 bien muy bien, eh estuvo bien el voz 2, 1 voy a mostrarte que entre ritmos los controlo vengo con el flow rompiendo capas de ozono no te creas el mejor tampoco el dueño del trono y si ellos no me votan igual yo te gano solo saben que soy como Aquiles deciles que tengo esquiles misiles un montón pa' tirar este dice que es muy bueno claro, desde luego pero mi debilidad no la vas a encontrar vos tenés cuidado este se me enoja no hagas como tu amigo no la escribas en la hoja si vas a ser campeón hacelo haciendo historia hoy la paradoja se te graba en la memoria todo lo que suelto lo hago siempre claro las manos arriba y de todos mis hermanos en la manzana soy el que te gano porque contamino y te elimino cual gusano todo lo que suelto entro sabe que tengo los ritmos violentos raperos que quiere para mí no puede rimar no seguro que es un intento cara a cara es como te reviento te estoy carcomiendo tus propios pensamientos todo lo que hago se lo dejo claro decía que era imposible ganarle este retrasado como un graffiti ya lo he retrasado guarda porque vine reafilado todo picada todo picada eh Vos vs Cacha esta bien no se porque tengo miedo de que no sea este me imaginaba Cacha como que era mas imponente Vos vs Cacha sigamos voy a tratar de motirarme tirarle al franco tirador le tiro tantos ritmos cuando arranco él suena liviano rimando en este campo te estoy disparando porque estoy en mi campo con cada rima saben que siempre lo noto vos sos viejo como revelar las fotos me voy a relevar y te voy a demostrar el culo le dejo naranja y lleno de votos todo lo que hago este rapero se acuerda hoy soy como Tyson le bailo con la pierna vos tenés cuidado desastre porque con el cable creo que te ahorcaste todo lo que digan sabe que yo siempre avanzo el rapero de turno el rapero mas falso me quiere ganar pero yo lo hago despacio porque vino con el hierro y hoy le ganara mi calcio saben que vengo con el rap este me guiña te pego tantos golpes tantas piñas este llora como niña se cree que la clava al arco soy como Juana la marco entiendes como lo hago te la clavo de nuevo va a croarlo lo atrapó no me va a superar se cree un capo yo soy el chapo Guzmán igual ya que llegó el guardián a vos hoy te atrapó ¡Diez! ¡Viez! 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 Ya, hoy me divierto, fresco Ya, ya, lárgame las palabras, ya, ya, ya Mano arriba, dale, a ver si no se pago Ya, 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 mano arriba, yo soy el fresco Yo pongo las pautas, genero los refrescos Yo pongo las pautas, pongo las recetas Vos solo las cumplís porque yo soy el rapero que interpreta Tengo la receta para cerrarte lo gente Así que entro con el flow, mejor cachita Vos movete, vete, lejos Comiendo una lombriz, pero en tu cuento tonto no hay final feliz Otra vez me va a lamer las botas Otra vez va a llorar porque le viene la derrota Otra vez se guinfla diciendo que está con todos Otra vez se guinfla y yo le pincho el globo Así de fácil, como pasa soy sincero Sin ganarte negro yo te dejo en cero Yo soy un vaquero con la cola del supermercado A ver si compra un flow que le suene más zarpado Yo le estoy dando al golpe, te golpeé Y van mirando con cara de torpe Si, vos sos como la goma Se quema, yo soy el que mueve sola Las cosas enteras No sos como Satanás o sos Satan Te vas pa' atrás Solo tiras pa' atrás y vas pegando en él el compás Loco, yo si tengo el porte No cerré la puerta Te quedaste con el picaporte Bien, bien, bien Estuvieron tranqui en este segundo round, ¿se hice? Ahora segundo round, cuatro patates Sin frenar el beat Ahora arranca el segundo Temáticas, mira y vuelta Arranca vos Me cayó más de chocolate Mano vivo Mano vivo En 3, 2, 1, 10, 2 La muelda, la muelda Que no asume su mentalidad Siempre termina como un resumen Dice que es humilde Siempre el bobo Y después por Twitter Termina bardeando a todos Donde está la humildad Laqueando comentarios Después decís que vos sos un rapero de barrio Hablando de a los demás Eso es no ser humilde Solo porque ser de un pueblo Que el papel te lo comiste Tonto, ¿sabes lo que es humildad? Es rapear en el escenario Y cada vez mejorar las habilidades No decir que todo el tiempo te tomearon Solo porque sos malo rapeando Y siempre te cago a palos ¿Qué me entendiste? Eso es un chiste Me pones carita si te fuiste Dale, este flow te inviste No me pongas cara de malo Y te hagas el humilde Porque te vas a ir para allá Justo igual como viniste Oh, 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 oh Sabe que este trae la respuesta Vengo con el ritmo Como el sol Es la apuesta Este rapero No me trajo la propuesta La humildad la perdiste Y sin darte cuenta Eso es lo que pasa Sobre esta instrumental Espero ver tu humildad Tela internacional Cuando en primera Asesino Te vaya a ganar Y ahí vas a ser como yo Te vas a largar a llorar Escuchalo Sabe que este es un cobarde Quiere dispararme Y ha llegado este gendarme Humildad Es no actuar como un cobarde Y al metangrit No hay que llegar tan tarde Eso es lo que pasa Se lo tengo claro Vengo con el flow Te juro Nunca me escuparo Quieres ganarme Te creíste un referente La humildad que tengo Para toda esta gente Se la aplicó, eh Se la aplicó Muy bien Esa para que estés atento ¿Todo me gusta? Oh Para arriba Para arriba Para arriba En 3, 2, 1 Tiempo Saben que vengo con el ritmo Y yo lo mato Un rapero de circo Contra este de teatro Eso es lo que pasa Vos te quedaste triste Sos un actor Y la película la comiste Lo clavo Saben no tengo más dudas Cada vez que clavo Los ritmos muy buenos Te juro que vengo con ritmo Que se me tortura Cuando lo rapeo Es una locura Su novia debe ser La mujer barbuda Porque te hablo del circo En cual vos te comiste Porque te subiste al poni Se cree bueno Y está claro Que flasha de Panasonic Pero anda cobrando fotos Ya me hace acorda Sony Oh, 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 oh Si te comiste el circo Eso es lo que pasa Yo ya te lo dejo claro La propuesta suena tos Cuando entra mi flow Que concentra Esta es la motocross Ya te pegué Más de 10 puestas Yo me doy cuenta De 100 vueltas De 100 vueltas Yo, oh, oh, oh De 100 vueltas Vos querés jugar Vos querés dar una vuelta Por aquí Porque querés volar De si me cachas Cuántas vueltas Vos querés dar Para que sirven las vueltas Y sigue en el mismo lugar No lo entiendo Loco, te comprendo Me prendo y entiendo Tengo que estar Porque siempre me sorprendo Estoy así Tirando free Yo sí que soy un MP Si estoy en el circo Yo lo tengo Cuál monote en ti Ven a mí Para acá Siempre estoy jugado Entro con el freestyle Y te dejo todo detonado En la pista Cambio porque yo soy el mejor Te doy un cuesta Que en el circo Yo soy el domador Oh, oh, oh Truco Te educo y te educo Freestyle Siempre te desnuzco Te creíste que el león Pero te quedaste afuera Llega el domedor Y te arranca la melena Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno, estuvo bueno Muy, muy, muy igualado está Tercer ronda No sé que la gana Personajes contrapuestos Soy como Maxi López Lo pescaste porque te dejé la carne Para el escalope Vos sos un boludo Vos sos el primero Porque parecí humilde Y terminó siendo un traicionero Eso es lo que pasa Contra mí va a perder Obvio soy el traicionero Eso lo podés ver Hoy sería como Icardi Y vos vas a perder Porque te descuidaste Y te robé tu mujer Pacho no se para Que me roba la mujer Las mujeres no se roban pana Las mujeres no son un objeto Y te lo tengo que explicar Justo en vivo y en directo ¡Oh! Ya está ¡No, no, no! Ya está ¿Te la aplico? No, no Quiero las manos levantadas De toda la tribuna La rima que soltó Me parió sin oportuna Obviamente las mujeres No son un objeto No dijiste lo mismo Cuando hiciste abortar a una ¿Qué? Miren esta gente Que habla de esa misma Puta mierda siempre Pero es así con los cristalers Que empiezan a hablar Tienen que inventar mierda Para poder ganar ¡Oh! ¡No, boludo! No, no Es que ya está Está ido, boludo Está muy bien lo que me dice Porque lo pone en práctica Si me vas a contar Que sea con la temática Obviamente Está muy perdido Yo soy Maxi López Pero vos acá Resentido Yo soy resentido Yo soy resentido Si te hiciste a tirar mierda Para ganarme el partido Si tiraste mierda Como un fucking gonorrea Le copia la rima a él Pero después lo bardea ¡Oh! Eso es verdad Tengo toda la claridad No es que lo copió a él Es que digo la verdad Te dije algo en la cara Que lo puedo comprobar Pero tu problema Es que no lo querés aceptar ¡Oh! Aceptar, aceptar Por gente como él Es una mierda el rap No diga boludeces Ni siga inventando cosas Yo tranquilo Soy muy bueno Tengo filo en cada prosa ¿Saben qué pasa? Tienes filo en cada prosa Pero cachas la rapea Trae las rimas más preciosas Este rapero ya se quedó Sin la práctica Si la sacaron Te gano sin la temática Sin la temática Semántica, didáctica Mi rima te deja la cara Toda rota, elástica Loco, mi freestyle te coloca Si vos seguís mintiendo Vamos afuera, gato Y te rompo la voz ¡Oh! ¡Luz! La verdad, tengo el vocabulario Cuando lo rapeo Yo vengo del vecindario Lo que él me dice Es todo lo contrario Me quiere ganar afuera No puede en el escenario ¡Oh! Se aplicó ¡Ay, amigo, no! Está muy picado ¿Qué pasó? Uy, amigos Esperen No, no, no Esto está increíble Se calentó de verdad Vos Yo estoy hace muy poquito Conociendo lo que es El mundo del trap Y les hago una pregunta Después si quieren Díganmelo en los comentarios Kachaka inventó Que vos Obligó a una chica Hace un aborto O sea Porque vos se enojó Porque te estás inventando Y te estás copiando a aquel No sé a quién señaló Esa parte Medio como que me perdí O sea Interpreté Como lo macro Que es eso Que el pibe esté mintiendo Sobre vos Pero como es un tema Bastante delicado Vos se calentó Pero bueno Si me lo quieren aclarar Se los voy a agradecer Sigamos Oh, boludo Tempo Porque se traba Te clava Mi flow frecuente El rapero Quiere bailarme Rima no No es excelente Por eso Voy a clavarlo Y lo hago de frente Ironía Que te gane Este residente Vengo en esta instrumental Ahora entiendo Lo que acaba de pasar Con residente Él quiere tocar Porque vuelve de jurado Y lo va a votar Si no nunca ganás No sos amenaza Te tiro los rimos Bueno Te atrasan Pero quiere mandarme Empecé rapeando la plaza No la ganás Si no fuese en tu casa Empecé Oye Guacho Que energía que hay La concha de la nora Lo como Guacho Lo detono Agarro el cachacachodito Rompo el micrófono Se dan cuenta Las rimas que tiran Que es terrible pobo Ya se dieron cuenta Porque lo bardean todos Puta Esta se te escurre Guacho Ahora estás en un cumplea Me puse a hablar Porque odio Que que se susurre Y tira Y el pelotudo Ya me aburre Ooooooh Ooooooh Lo que decís Sos una mierda Como persona Una mierda Como MC Puta Anda allá abajo Mucho bla 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 No me transmite un carajo Ooooo noo Ooooooooh Se lo han hecho la primera Agarro el traspaso Il derrampo la pera Cuando ganes Adentro o afuera Vos vas a venir A chuparme la entera Ooooooh Ooooooh ¡Ay! No, 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 no No, no, para, para, para No, 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 no No, no, nunca lo, es verdad Nunca lo vi a Wos tan enojado Tan incisivo ¡Uy! Loco No, 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 no Tremendo, tremendo Cómo se le aplicó El pibe, Cacha arrancó espectacular Arrancó espectacular Se la redió a Wos, pero Wos Le volvió con la misma potencia O mayor potencia, no, 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 terrible 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 qué buena batalla amigo qué buena batalla dios excelente gracias por recomendarme lo que lo vea loco si no mirá me hubiese perdido de esto en esta vida increíble boludo qué nivel a llorar pero después no termina ganar nunca casi me salen igual que a vos pero siempre termino con un nivel más alto porque yo sí que soy el vos sos un pelotudo que cuando rima no me dice nada ese doble tempo no tiene talento como un codiguito pero de las alas a mí me resulta jodido que ponga carita de guacho atrevido que ponga carita de guacho atrevido y encima zarpado le digo cachita quédate tranquilo le pego un cacho y lo dejo sentido no entienden me dicen lo mismo me truco en el flow es como un liricismo como un sismo su moral me la fumo en el abismo qué pasa le gusta el masoquismo quieren que el gacha sufra porque tengo un flow que a todos le gusta yo rapeo bien y eso lo disfruta en cambio que el nunca gana que en esta disputa siempre dice siempre dice que tiene flow quiere que yo no analice siempre dice que son todos tongazos no puede aceptar que es un rapero malazo yo me fumo un paso gasotándolo yo tengo un balazo la soltaste justo te pone el baldazo vos pone la cara y yo el cachetazo y el joen hoy 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 ya se viene Cacha a ver que le voy a decir que no se me entiende 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 dos uno quiero que escuche muy bien los ritmos que te tiro cada vez que te lo ritmo de una forma atentamente para que quieras mirar mal la cara no se copara Con los ritmos que le tiro tengo la sangre caliente Que mi doblente voz dice no se entiende Pero que está perdiendo lo entendió perfectamente ¿Sabes que me cojo ritmo? Te aseguro que yo lo paso Cada vez que me cojo la rima se reciba, te termina con la rima Te aseguro que lo mato Habla de fiecha vietnamita, el noato Pero después soy yo el que lo copia papo Todo lo que diga, sabe lo que pasa Sabe que yo tengo contenido Sabe que vengo con la palabra y lo reviento Las manos arriba pero de todo el evento Yo soy un código y con eso estoy contento Porque me odian todos pero no niegan que tengo talento Muy bien, muy bien En 3, 2, 1, tiempo Te tomaste pero a la peor pesadilla Cuando me dice que a mi me ganas le dejo la cosa clara y le perforo la costilla Este rapero dice que brilla Pero cuando rima contra mi queda la orilla Dice que es muy bueno y que es como una maravilla Yo no soy el trueno pero a vos te di vuelta la tortilla Sabe lo que pasa que le queda la memoria Quiero las manos arriba Te vengo con ritmo que da la memoria 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 1, tiempo Sé que eso te lo mejore pero vengo con estilo No entendes que con las palabras Yo esto quiero las manos arriba Te bloqueo y siempre termina Cuando tengo tanta rima con palabras lo reviento A la internacional te vas a ir contento Pero acabo de demostrar que en cualquier compre represento Ooooooooh Sabes lo que pasa tengo toda la estructura Raperos quieren pararme te juro no es a la altura Cuando todo tanto ritmo te suelto toda la estructura Estoy volando de la fiebre Y se ve que eso provocó toda esta locura Bien Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Como grita boludo RIDO Que grande boludo La gente está ahí Estalla, loco Muchísimas gracias Córdoba por todo lo que acaba de pasar Pensé que no iba a estar motivado pero me pude elevar Él se va con el culo roto a la internacional ¿Sabes por qué pasa eso? Se los puedo explicar Porque no aguantaste el parche y te acabo de reventar Uff Qué pedazo de quebrado Internacional, internacional Voy a cumplir tus sueños frustrados Uy, no, no Entiendo que te creas rapero Porque por primera vez en tu vida tiraste un minutito bueno Uy, boludo Por favor, gente Hagamos silencio que lo voy a reventar Toda la sala, silencio de todo el lugar Te lo digo una vez más Por favor, hagan silencio Porque es su funeral No había escuchado nunca esa Ah, uy, no está No había escuchado nunca esa No había escuchado nunca esa Muy buenas en la cabeza Código tiene mucho talento, más que vos No me lo discuta Lo único que tienen en común es que la Red Bull no la van a ganar nunca Uy, boludo Le tiró bifo a otro, ¿no? Oh, qué zarpado No, estamos Te voy a explicar algo Para que entiendas rápidamente cómo en la pista me meto Para enseñarte que cuando rapeo yo soy un rapero completo Todos sabemos que vos sos un sobrevalorado Y a pesar de que yo no pueda ganar a una nacional Por lo menos yo jamás pierdo el respeto Casi que rima eso Cheto Que no perdés el respeto Lo perdiste en el minuto pasado Cuando inventaste rimas por ser tinto y raperito fracasado Cheto Veníse de cheto Vengo con este ritmo porque yo vengo de keto Cheto, cheto Matelada acá Che, bro Todavía ¿Seguís completo? Yo sigo completo Como un sándwich Che, soy el che Creo que te almorcé ¿Sabes por qué soy un completo? Porque tengo flow Jamón Y además un par de huevos Tenés razón Pero tengo la ilusión Él está poniendo huevos Pero no hay corazón Dice que gada de nuevo Pero es solo una ilusión Se creyó el Che Guevara Te vino la revolución No tiene nada Ni flow Ni acote Raperito de mierda No pesa dos lingotes Lo único que tiene de raperote mediocre Es que le copió la marca de ropa al destoque ¡Ay, boludo! Así que... No, terrible, terrible Terrible ¿Qué pasa? Se está actuando como idiota Es otro envidioso Que me envidia la ropa ¡Ay! Me he visto de valer compañero Pero la ropa No te hace más rapero No, no, no La ropa te queda muy bien Pasa que ni en 20 años Vas a alcanzar su nivel ¿Entendiste? No te preocupes de nuevo Que el leto no vino acá Pero traje sus dos huevos ¡Ay! Este rapero se coloca Tajo sus dos huevos Pero lo tajo en la boca Es que solo es un cobarde No me trates de hijo Si hoy puedo ser tu padre Ser mi padre Para que eso tendrías que enseñar Primero ser rapero Y segundo respetar ¿Cómo querés ser mi padre? Si no pudés derrimar Te emocionás por un minuto Pero no vas a ganar Uy Sabes que vengo con el rap Y lo complico Dicen que no voy a ganar Pero el show yo lo triplico Quiero las manos arriba Rimando lo complico Respeto a los mayores Pero este se queda chico Yo rapeo y respeto a los raperos natos Como clanes me caguece Papos como Dani Apará Son todos unos capos Y si nadie te respeta Porque sos terrible gato Sabes que siempre los mato Yeah Manos a lío Yeah Uh Yeah No, terrible Terrible boludo Yeah Yeah Uno Tiempo Te respeto MKS Te lo digo en serio Te respeto Paco Te lo digo en serio Te respeto Dani Te lo digo en serio No te respeto nada Porque hoy te parto al medio No me partiste con carajo Tengo este pro Que te deja bastante bajo Al pedo fue toda Esta agobación Si ya te había matado En minutos de presentación Sabes que me cojo el ritmo muy bueno Cada vez que agarra el ritmo Se la clava el rapero Que quiere para mí No entiende que cuando rapea No me dice nada Con las palabras Tu rima no es adecuada Pero llega el minuto libre Y me suelta la preparada Que preparada Si me hablaste redicente Y mi falla Si estuve con residente Porque a mí me dio la talla En cambio vos Estuviste con tus amigos Los canallas Preparando rima Para ganar la batalla Eso es verdad Eso es verdad Pero yo me pregunto Vengo con el misil Y a la cara le apunto Nueve contra uno Me parece justo Te diste de bueno Pero te rompí todo el culo No me ganaste Porque yo te lo controlo Mato que este rapper Se me vuelca como un gobo Anda bokeando siempre Que puedes contra todos Puedes contra todos ellos Pero no contra mí solo Terrible, terrible ¿Qué hace el otro Con los dos micrófono? A ver quién lo gana Vos Vos, ¿no? ¿Quién lo ganas, boludo? La ganamos Sí, 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 sí Buen aplauso Terrible, boludo Muy bien Uf, amigas, amigos No, 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 no Son las 3 de la mañana 2 y 58 de la madrugada Y estaba gritando Como un enfermo, boludo Me van a cagar echando literal Si tienen alguna casa Un departamentito Algo para desquilarme Que acepten mascotas Porque vivo con Canu, mi perra Se los voy a agradecer Me va a valer buscando Porque está Canu está roncando nazi Y yo los grito Con razón los vecinos Me odian Increíble, increíble La batalla Muy, muy zarpado Nunca lo vi Es cierto que Vos está enojado Lo sentí muy enojado Por momentos Obviamente, bueno Hay cosas, por ejemplo Nunca escuchá A código y a de toque No los escuché Y bueno Estuvo Apelaban un poco A esto Te copiaste aquel En la ropa O no sé En el beef Esa parte Como que no la cazaba Pero entendía Que lo estaba utilizando A favor Me encantó Me encantó la batalla Así que bueno Amigas y amigos Corto el video acá Porque está Larguísimo Larguísimo Y bueno Si tienen más batallas Para que Reaccionen Me lo dejan acá abajo En los comentarios Y nos vemos Dentro de poquito Con un video nuevo Chau gente